¿Creen ustedes que puede ser una especulación de ellos de que se haya avanzado en tener dos bancas vacías? Bueno, evidentemente. Claro, es evidente que en este momento nosotros sentimos la necesidad de decir basta a un hábito que tiene el partido oficialista de tener arbitrariedades unas detrás de otras, de manifestar su poder mediante la ilegalidad, simplemente imponiendo, como dice Bien Osvaldo, es totalmente antidemocrático que los representantes del 28% de la población impongan su voluntad al 23% que, por ejemplo, ha votado al partido del Frente Vecinal. Eso es totalmente antidemocrático, arbitrario y de alguna forma queremos decir basta con esto porque este impedimento de que asuma Evangelina, en realidad para nosotros significa el temor que tiene el partido oficialista del Frente Vecinal. No es a Evangelina Chamorro, no es a María Martínez, ni a Osvaldo González Salinas, ni a ninguno de nosotros en persona. A lo que le tienen miedo es a lo que significa el Frente Vecinal, que es un partido que habilita y abre las puertas a los vecinos para que el vecino lleve sus inquietudes y sus necesidades al Consejo Deliberante. Eso es a lo que le tienen miedo, eso es a lo que quieren proscribir, no a la persona, porque nosotros, como bien se dijo, no somos un partido personalista, somos intercambiables, representamos una idea. Así que bueno, es nuestra forma de decir basta a esta conducta. Gracias.